La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 12 de abril de 2019 viernes de la quinta semana del tiempo de cuaresma propio del tiempo salterio primero oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor vemos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros que por nosotros murió venid adorémosle himno oh reventor oh cristo señor del universo víctima y sacerdote sacerdote y cordero para pagar la deuda que nos cerraba el cielo tomaste entre tus manos la hostia de tu cuerpo y ofreciste tu sangre en el cáliz del pecho altar blando tu carne altar duro un madero oh cristo sacerdote hostia a la vez y templo nunca estuvo la vida de la muerte tan dentro nunca abrió tan terribles el amor sus veneros el pecado del hombre tan huérfano de cielo se hizo perdón de sangre y gracia de tu cuerpo amén levántate señor y ven en mi auxilio antífona del salmo 34 primera estrofa pelea señor contra los que me atacan guerrea contra los que me hacen guerra empuña el escudo y la adarga levántate y ven en mi auxilio di a mi alma yo soy tu victoria y yo me alegraré con el señor gozando de su victoria todo mi ser proclamará señor quien como tú que defiendes al débil del poderoso al pobre y humilde del explotador se presentaban testigos violentos me acusaban de cosas que ni sabía me pagaban mal por bien dejándome desamparado gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén levántate señor y ven en mi auxilio juzga señor y defiende mi causa tú que eres poderoso antífona del salmo 34 segunda estrofa yo en cambio cuando estaban enfermos me vestía de saco me mortificaba con ayunos y desde dentro repetía mi oración como por un amigo o por un hermano andaba triste cabizbajo y sombrío como quien llora a su madre pero cuando yo tropecé se alegraron se juntaron contra mí y me golpearon por sorpresa me laceraban sin cesar cruelmente se burlaban de mí rechinando los dientes de odio gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén juzga señor y defiende mi causa tú que eres poderoso mi lengua anunciará tu justicia todos los días te alabaré señor antífona del salmo 34 tercera estrofa señor cuando vas a mirarlo defiende mi vida de los que rugen mi único bien de los leones y te daré gracias en la gran asamblea te alabaré entre la multitud del pueblo que no canten victoria mis enemigos traidores que no se hagan guiños a mi costa los que me odian sin razón señor tú lo has visto no te calles señor no te quedes a distancia despierta levántate dios mío señor mío defiende mi causa juzgame tú según tu justicia que canten y se alegren los que desean mi victoria que repitan siempre grande es el señor los que desean la paz a tu siervo mi lengua anunciará tu justicia todos los días te alabaré gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi lengua anunciará tu justicia todos los días te alabaré señor convertidos al señor vuestro dios porque es compasivo y misericordioso primera lectura de la carta del apóstol san pablo a los hebreos capítulo 12 el acceso al monte del dios vivo hermanos fomentad la paz con todos y la santificación sin la cual nadie verá al señor procurad que nadie se vea privado de la gracia de dios que ninguna raíz amarga vaya creciendo y causando turbación entre vosotros no sea que se infisionen todos y mirad que no haya ningún fornicario ni profanador como esa u que por un plato vendió su primogenitura ya sabéis como luego queriendo heredar la bendición fue desechado porque no logró cambiar el parecer de su padre aunque con lágrimas lo intentó no sabéis acercado a una realidad sensible fuego que arde oscuridad o tinieblas ni a huracán sonido de trompeta o clamor de palabras tal que quienes lo oyeron pidieron que no se les hablara más pues no podían soportar lo mandado quien toque el monte aunque sea animal sea lapidado y tan terrible era el espectáculo que el mismo moisés dijo estoy aterrado y temblando vosotros os habéis acercado al monte de sión ciudad del dios vivo jerusalén del cielo a la asamblea de los innumerables ángeles a la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo a dios pues de todos a las almas de los justos que han llegado a su destino al mediador de la nueva alianza jesús y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de abel guardaos de rechazar al que os habla pues si no escaparon al castigo los que rechazaron al que promulgaba la ley en la tierra mucho menos escaparemos nosotros si volvemos la espalda al que nos habla desde el cielo su voz hacía entonces temblar la tierra ahora en cambio hace esta promesa todavía haré estremecer una vez más no sólo la tierra sino también el cielo estas palabras todavía una vez más quieren significar que las cosas que van a ser estremecidas serán cambiadas ya que son realidades creadas para que subsistan aquellas que son incomodibles así pues ya que recibimos un reino incomodible retengamos firmemente esta donación gratuita y por medio de ella sirvamos a dios con amor filial y reverencia para agradarle pues nuestro dios en efecto es un fuego devorador responsorio vosotros cuando oísteis la voz que salía de la tiniebla mientras el monte ardía os acercaste a moisés y le dijisteis el señor nuestro dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza ahora os habéis acercado al monte de sión ciudad del dios vivo jerusalén del cielo el señor nuestro dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza segunda lectura del tratado de san fulgencio de ruspe obispo sobre la fe a pedro se entregó por nosotros los sacrificios de víctimas carnales que la santísima trinidad el mismo y único dios del antiguo y del nuevo testamento había mandado a nuestros padres que le fueran ofrecidos significaban la agradabilísima ofrenda de aquel sacrificio en el cual el hijo de dios había de ofrecerse misericordiosamente según la carne el solo por nosotros él en efecto como nos enseña el apóstol se entregó por nosotros a dios como oblación de suave fragancia él es el verdadero dios y el verdadero sumo sacerdote que por nosotros penetró una sola vez en el santuario no con la sangre de toros o de machos cabríos sino con su propia sangre esto es lo que significaba el sumo sacerdote del antiguo testamento cuando entraba con la sangre de las víctimas una vez al año en el santuario él es por tanto el que manifestó en su sola persona todo lo que sabía que era necesario para nuestra redención él mismo fue sacerdote sacerdote y sacrificio Dios y templo sacerdote por quien fuimos absueltos sacrificio con el que fuimos perdonados templo en el que fuimos purificados Dios con el que fuimos reconciliados pero él fue sacerdote pero él fue sacerdote sacrificio y templo solo en su condición de Dios unido a la naturaleza de siervo no en su condición divina sola porque bajo este aspecto todo es común con el Padre y el Espíritu Santo debemos pues retener firmemente y sin asomo de duda que el mismo Hijo único de Dios la palabra hecha carne se ofreció por nosotros a Dios en oblación y sacrificio de agradable olor el mismo al que junto con el Padre y el Espíritu Santo los patriarcas profetas y sacerdotes del Antiguo Testamento sacrificaban animales el mismo al que ahora en el Nuevo Testamento junto con el Padre y el Espíritu Santo con los que es un solo Dios la Santa Iglesia Católica no cesa de ofrecerle en la fe y la caridad por todo el orbe de la tierra el sacrificio de pan y vino aquellas víctimas carnales significaban la carne de Cristo que él libre de pecado había de ofrecer por nuestros pecados y la sangre que para el perdón de ellos había de derramar pero en este sacrificio se halla la acción de gracias y el memorial de la carne de Cristo que él ofreció por nosotros y de la sangre que el mismo Dios derramó por nosotros acerca de lo cual dice San Pablo en los Hechos de los Apóstoles tened cuidado de vosotros y del rebaño que el Espíritu Santo os ha encargado guardar como pastores de la Iglesia de Dios que él adquirió con la sangre de su Hijo por tanto los antiguos sacrificios eran figura y signo de lo que nos daría en el futuro pero en este sacrificio se nos muestra de modo evidente lo que ya nos ha sido dado los sacrificios antiguos anunciaban por anticipado que el Hijo de Dios sería muerto en favor de los impíos pero en este sacrificio se anuncia ya realizada esta muerte como lo atestigua el apóstol al decir cuando estábamos nosotros todavía sumidos en la impotencia del pecado murió Cristo por los pecadores en el tiempo prefijado por el Padre y añade siendo enemigos hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo responsorio a vosotros que antes estabais enajenados y enemigos en vuestra mente por las obras malas ahora Dios os ha reconciliado en el cuerpo de carne de Cristo mediante la muerte presentándoos ante él como santos sin mancha y sin falta Dios ha propuesto a Cristo como instrumento de propiciación por su propia sangre y mediante la fe presentándoos ante él como santos sin mancha y sin falta oremos perdona Señor las culpas que hemos cometido a causa de nuestra debilidad y por tu misericordia líbranos de la esclavitud en que nos tienen cautivos nuestros pecados por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén bendigamos al Señor demos gracias a Dios los siglos Amén